¡Oye, Max! Óyeme, que la vida tiene su cosa Mírame, que el mundo está al revés Está al revés Óyeme, que la vida tiene su cosa Mírame, que el mundo está al revés ¡Métale! Atiéndeme Escúchame, niño, que la vida no es fácil Tampoco difícil, hay cosas que aprender No mirar las cosas malas Ni maltratar a una mujer Mi consejo es poderoso y efectivo Porque el mundo está tranquilo Hay gente que te quiere bien, que te quiere mal Por eso yo tengo que decirte la verdad Óyeme, que la vida tiene su cosa Mírame, que el mundo está al revés Óyeme, que la vida tiene su cosa Mírame, que el mundo está al revés Te voy a contar la historia de mi vida Con mis fallos y mis errores Porque hay rosas y hay espinas para hablar Momentos lindos, momentos malos Pero es la vida Muchos peligros ocultos en el mundo entero Porque la vida tiene su cosa La vida tiene su cosa ¡Acelera! Y el mundo está al revés Escucha bien mi consejo Que con amor yo te daré La vida tiene su cosa Entiéndeme Que el mundo está al revés El mundo tiene colores Que a veces no son bonitos La vida tiene su cosa Escucha niñito Que el mundo está al revés Para que llegues a viejo Escucha bien un consejo Que ese es tu padre querido La vida tiene su cosa ¡Ay! Atrevido Que el mundo está al revés Ay, vivela a tu manera Vengo a la ligabanera Pa' que tú lo vos estés bien Y viene el mambo de nuevo Aprende de la lección DJ en Garacol Viven a tus ganas Ay, la vida Vete a la banana Vete a la recta Que la vida no se para Unos que ríen y otros llorarán Unos que mueren y otros nacerán Y al final La vida sigue igual Camina, camina Ay, camina, camina Ay, camina, camina Camina, camina Esto es para mi gente Yo como Vamos a ahorrar De La Habana, Cuba Michael Kinsaka Sin duda Ay, camina, camina 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 Camina, camina